¿Qué onda amigo? Yo soy Starkiller en un nuevo videito de Star Wars Jedi Fallen Order y estamos aquí justo en la refinería donde... Déjame estirar un poquito... ¡Ay, qué cansancio! Liberamos a todos estos Wookiees, ya saben que los tenían cautivos en esta refinería como esclavos a los pobrecitos porque el Imperio está atacando a su planeta ya que se está llevando los recursos naturales del mismo planeta. Entonces, nosotros estamos en una misión buscar al General Tarful a lo cual nos dijeron que este Wookiee, que también es un general va a tratar de localizarlo y este Sal Guerrera que es uno de los personajes más icónicos de todo Star Wars y ese señor que sigue peleando con los mosquitos nos comentó que se vio a Tarful por las tierras sombrías y la forma más rápida de llegar es por estos lugares. Así que vamos a ello. Vamos a entrar por aquí, ya los liberamos a todos. Muchísimas gracias. Todos nos dieron... ¡Ojalá! Ya somos conectores también nosotros. Nos dieron las gracias por liberarlos y están eternamente agradecidos con nosotros. Ok. Creo que aún hay trabajo que hacer. A lo mejor tenemos que regresar a Cepo, eh. Se agregó un objetivo a nuestro programa. Tenemos que ir nuevamente a la nave principal. Ok. Vamos para allá. Y de verdad, bueno, de mientras del viaje más largo del mundo aprovecho para darle las gracias de verdad por todo el apoyo que le están dando al canal. Tanto likes, me gusta, bueno, lo mismo, comentarios, suscribiéndose. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. No saben lo fantástico y lo genial que se siente. Lo bonito que se siente cuando dejan un comentario o su like, de verdad. Eso apoya mucho. ¡Claro! Abrimos esto. Abrimos, vente, BB-1. Ok. Abrimos aquí. Se nos traba un poquito, ya saben. Hola. Buenas tardes. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dicen estos dos amigos? Vamos primero con este señor que me da mucha risa cuando habla. ¿Por qué hice por la tontería? Estoy ocupado. Necesito pensar qué cocinaré. Ve. Es que es una mamada. Hola. Oye, Sir. Gal. Me alegra verte sano y salvo. Mari Kozal nos contactó. Sabemos que no hallaste a Tarpul. Me encanta arriesgar nuestras vidas en vano. Es fantástico. No fue en vano. Mari y Chosik lo lograrán. Me gusta tu optimismo. Nos haría bien una dosis de vez en cuando. Oye, yo soy positivo también. Sí, claro. Soy tan positivo que si muero, no me enojaré más. Bien hecho, Gal. Quizá no hallemos a Tarpul aún, pero salvaste vidas este día. No olvides eso. Gracias. Hablamos luego. Ah, gracias. Bien, llegamos al... Objetivo principal, que es este. ¿Y qué? ¿Aquí qué hago o qué? Vamos a ver cuánta vida tenemos. Y creo que obtuvimos un punto de habilidad, así que vamos a canjearlo acá. Ya saben que tenemos nuestra propia meditación aquí. Meditamos. Y según yo sí, árbol de habilidades. Vamos a ver qué habilidad podemos adquirir el día de hoy. Se necesitan dos. Aumenta la distancia de Cal que puede desplazar al ataque de balance. Me interesa, dos puntos. ¿Esto qué es? Cal recupera vida adicional cuando utiliza un frasco de estimulante. Pues este, vida adicional, lo que sea. Ok, y vamos a ver qué mejoras tenemos en el Sable de Luz, porque agarramos muchísimas cosas. Vamos a ver. Emisor. Esto no me interesa. Esto no hemos agarrado nada. Domium. Es que no sé qué. Cobre. Está bien, o qué. Olor. No sé qué mismo. O sea, es que gasto. Oye, cuántas cosas agarramos, ¿no? Lo mismo, tú. Loco. Nos vemos aquí. Y nuestra misión principal. ¿Podemos cambiarle esto? ¿Qué es esto? Estas son las habilidades que tenemos. Las habilidades de V1. Personalización. Vamos a ponerle un poncho a este. Con el poncho se ve bien feo, ¿no? Mira, este me gusta. No, me gusta más este, el azulito. Este, atuendo. ¿Podemos cambiar el atuendo? ¿Cómo se ve con el poncho? El mantis. Ah, y este amarillito se ve súper cool. Este, que es premium. Y también el mantis. Ah, y este negro se ve perdísimo. Este negro. Este, este, este. Que demos miedo. Ah, agarramos uno. Totalmente nuevo. Perfecto. Perfecto. Y creo que va a ser momento. O no sé, a ver. Usamos el programa. Este. Y ahora, quizá... Tenemos que regresar a Cepho. Ok. Pues vamos, allá. Ni modo. Si hay que regresar, regresamos. ¿Cuál es el problema? Claro. Así somos nosotros. No perdemos tiempo de nada. Ok. Creo que podemos dejar más plantas aquí, ¿no? ¿No? Sí. Pero no puedo acercarme. A ver, mientras tomo. Nueva semilla plantada. Perfecto. Aquí tenemos nuestras amiguias. Plantadas. Pues ya que deja que crezca, ¿no? La planta esta. Ok. Hay que esperar a que nos hable y que nos diga. Hey, siéntate con nosotros. Aquí vamos a aterrizar. Aquí me puedo sentar yo bien a gusto. Pero no. Hay que estar acá. Hola. Ven el BB-1. Ahí. Lanzando. Tiempo de balsa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, la verdad, la historia me está gustando. Me gusta como nos traen como momentos. Gracias. De un planeta a otro. Esto es fantástico. Y me encanta. De verdad. Sefo de nuevo. Bien. Supongo que en algún momento podremos ir a Tomil. No sé si podemos ir. Así ya vamos a poner nuestra cuenta. O tenemos que esperarnos hasta que nos diga. Eso es no sé. Ok. Regresamos aquí. Y checamos cuál... Hola. A ver que nos cuente la historia de esta doña. Nada. El mundo de los EFO. Voy a dejar aquí. Córdoba debió pasar mucho tiempo aquí. Córdoba pasó su vida estudiando la historia de la galaxia en diversos lugares. ¿Cómo no se va hasta allá? Me arrastró a algunas expediciones. Fue educativo. Bueno, no te olvides. ¿De verdad creía en el pasado? Él creía en el futuro. Pero no puedes tener un futuro sin un pasado. Muy buena frase. No puedes tener un futuro sin un pasado. Eso es cierto. Porque tu pasado influye mucho en tu futuro. Tenemos que ir por acá. Y a lo mejor ya podemos entrar por ahí. Sí, ¿no? No, pero aquí podemos irnos porque creo. Porque muchas veces el futuro depende mucho del pasado. Porque no sabes que pueda cambiar. O si algo puede cambiar. No, pero aquí hay una tumba. No, pero no. No. Pero ellos van a barrotar la cueva. No, no. Ok, vamos a ver si está bien. Esto que no está bien. El Imperio no sé de terreno. Lo sé. Está bloqueada. Siento lo mismo. Cuídense, ¿de acuerdo? Entonces... Tú también. Tenemos que Checar el monomapa Y ir todo por acá Hola Un montón de cosas de abajo, ¿no? Ok, hay que ir por aquí Ok, ya me lo aprendí ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí, tenemos que ir por aquí Por a la izquierda Y por acá, ok No tengo ni idea por dónde es Pero bueno, vamos por acá Por aquí no, arriba Bien Bueno, el por de cierto Todavía está todo lleno de enemigos Así que hay que tener cuidado ¡Uy! ¡Muente ya! ¡Qué sorpresitas, eh! No te olvides Son sorpresas, te dicen a ti, ¿no? Son brinquitos Eso es todo que me lleve Malucro menso Si es por aquí, ¿no? No Bueno, pues creo que podemos ir por acá Estoy dando un rodeador A lo más tonto Ok Exacto Es que esto ganó un salto asqueroso Hola Ok Ok Iban para acá arriba Acá arriba Acá arriba hay algo Porque están como esos mordecitos Yo me encargaré de mantenernos fuera del radar Estaremos bien Bueno, Dios, eh Con usted No creo que ¡Ay, ayuda acá! No, no, no Dice que me me hubiera alejado Y concentrado en la misión No puedes enfrentarte a nosotros Y yo creo que puede darle un plan con el que se muere ¡Enemigo detectado! ¡Hola! ¡Sí, de acuerdo! ¡Lo tengo! ¡No admitiré que me mates! Y tampoco yo, bueno Aquí, ¿me entiendes? ¿No se puede abrir? Nos vamos por acá Más troopers por aquí, ¿se ven? ¡No puedes huir de nosotros! ¿No me mato? ¡No me mato! Ok, también me mato Ok, adiós Desaparecido ¿Por acá hay algo? ¡Ay! ¡Este! Bien, por aquí no hay nada Seguimos por acá Ok Vamos por aquí ¿Dónde? ¡Ah, ahí viene, amigo! Pobrecito, en toda la mema la metí Ok Hay que venir por aquí Por el puente Soltamos Por acá no hay nada Hola, buenas tardes No hay nadie, perfecto Soltamos aquí Y tenemos que entrar a la cueva Según yo Checamos el mapa Es que vean Es una locura, ¿eh? De mapa Todas las cosas que nos hemos explorado Esto también Y la misión principal Está hasta allá, ¿eh? Jesús me dijo Sí Entramos por aquí Y hay que ir Hacia ¿Hacia dónde? Estoy más perdido que perdidín, ¿eh? Por acá Saltamos Saltamos Vamos por el tubito ¡Ah! No me puedo creer ¡Uy, Jesús! ¡Qué suerte! Reflejos ya de allí Estíamos bien, ¿no? No sé Sí Eh, creo que sí ¡Hombre! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, bien Manten la concentración Ay, tupe Ay, ¿por qué no pude matarle? Es que no quiero seguir explorando la promesa Entonces quiero Checar el mapa Si vamos por acá Llegamos a las cuevas Y si vamos por acá Hay que seguir por este camino Que parece ser el principal Si, ¿no? Pues yo creo que sí Porque si no Nos quedamos aquí atrás Perfecto Si, ¿no? Si Vamos bien Sale esta rapida De la Alcantarilla Ya, ya, ya Fue mucho Hola Solo seguiré esquivándote Voy a terminar Con esto Rápido Y otro Y otro No sé cómo patear Estoy intentando patearlo Pero no sé Tienes miedo de luchar Miedo a nada Bueno, ¿podemos abrir esta puerta ya? Ok, perfecto Jaquéala ¿Podrás forzar la entrada? Y hay Ah, pero basura Eso faltaba A ver, ábrelo ¿Quieres ver qué hay ahí dentro? Pues ya está adentro ¿Qué tienes ahí? Nuevo switch ¿Un switch? ¿Qué es eso? Un switch Ah, ya Por aquí hemos venido Ok Vamos por acá Que por aquí Podemos abrir una puerta No sé a dónde Pero podemos abrirla Esta Hackear ¿Puedes hackear el sistema? Bien ¡Hombre! Hola ¿Hackear esto? No es rival para ti, ¿no? Excelente Ah, mira Aquí hay otra cosa Mientras tengamos cuidado Y pongamos atención El SCAD no nos atrapa No se preocupen Por un artefacto faltante Me encargaré de ello Personalmente Ojo con esa oficial, ¿eh? Unidad hostil ¡Prepárate! ¡Le vio a uno de los nuestros! Una muerta Otra muerta No, no escuché Bien Que dijiste Que tenías el sable de luz En la boca Ok Creo que vamos bien, ¿eh? Nos agarramos de aquí Y saltamos Arriba Bien Oye ¿Sabes algún chiste, Biddy? No lo sé ¿Por qué? Clásico Qué gracioso Si no lo entendieron Pobrecillos, ¿eh? No son fans reales Casi me meo De la risa Debe haber algo de información De la nada Cuéntate un chiste, Biddy One Mientras estoy aquí Cargando de Este lugar Súper peligrosísimo A ver La ¿Qué mierda es eso? Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ok No, esto es tan más feo, ¿eh? Ay, pobrecito Hola Abachito ¿Algo interesante? No Buen trabajo, Biddy Sí, encendido Uy, me matan Ok Esperate, esperate, esperate Me matan Ay Me la comí toda Oh, resistente Bueno, no tanto Ok, corremos No hay nada por aquí, ¿verdad? ¿Interés? No Más que el monstruo ese De la nada apareció ahí Aquí no podemos hacer nada Perfecto Subimos un poquito más para acá Único camino es este Bien, perfecto Por aquí Vamos por acá Vamos por acá Pero tenemos que detenerlo Saltamos Ok, rápido Bien Entramos No hay nada Ni nadie Qué raro, ¿no? Lo que me encanta Ay, ¿esto qué? Por aquí no podemos pasar Pero por acá sí Hola ¿Qué haciéndolo aquí tan solitos los dos? ¿Qué estás haciendo, Biddy One? ¿Podrás forzar la entrada? ¿Qué sí, tonto? Ha forzado un montón de cosas Te veo, te lo preguntas Le hago una patada en la cara Sí, sí puedo Hombre Otro de estos Otro de estos ¡Uy! Bueno, son diferentes, ¿eh? Estos ¡Hala madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Me tocaste mucho Bueno, pensé que este era el otro Pero no Bueno, tuvimos nuestro primer enfrentamiento Con uno de estos troopers negros En Kashyyyk Pero ese tenía No No, no, y el imperio ha estado reforzando la seguridad No hay nada De acuerdo, seguiremos buscando No me lo puedo creer Camino principal, ¿eh? Por aquí ¿Qué es eso? No me lo puedo creer Esto no es un destructor, esto es un ¿Cómo se llaman? Ay, pero no como esto Los Venator Que los Venator eran los antiguos Este, naves de los Jedi Antes de que fueran destructores Pero veo muchas veces para acá Y aquí hay uno de meditación Y Ok Arbol de habilidades, tenemos uno Aunque ya casi todos pueden acostar dos, ¿eh? Esto no me interesa tanto Este dos Después de recorrer le permite Acá realizar un ataque de desarrollo de luz especial Me interesa Dos puntos Este Dos puntos Pues no me interesa tanto Este Que al desviar automáticamente Los disparos lo hace cuando se está corriendo Ah, este me gusta Que sea automático, mejor Perfecto, perfecto No los mata, pero Los desvía Bien Descansamos Salimos de aquí Y justo aquí No, sí Justo aquí En el Venator Vamos a dejar El Bueno Episodio del día de hoy Que al parecer El próximo episodio Nos vamos a enfrentar con esos monstruotes Con esos changos Y vamos a explorar un poco El Venator Así que Ya saben Si quieren el próximo episodio Denle su me gusta Su comentario Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Gracias.